Hola mis pequeños, ¿cómo están? ¿Están listos para escuchar un nuevo cuento? El que les voy a presentar hoy se llama Hansel y Gretel y es una historia acerca de un par de hermanitos cariñosos y alegres que tienen que hacer una larga travesía en un bosque. Todo para volver a casa. ¿Están listos para escucharlo? Al lado de un bosque muy grande vivía un leñador con su mujer y dos hijos. El niño se llamaba Hansel y la niña Gretel. El padre era tan pobre que apenas tenía que darles de comer. Una vez todo el país sufrió una gran hambruna y el leñador no podía dar a sus hijos ni un poco de pan. Se pasó toda una noche dando vueltas en la cama pensando Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y su esposa, que era la madrastra, le dijo Mira, vamos a hacer una cosa. Mañana llevaremos los chicos al bosque, bien adentro. Les encenderemos una hoguera. Les daremos a cada uno un pedacito de pan que nos queda y luego nos marcharemos a trabajar y los dejaremos allí solos. No, no mujer, ¿cómo vamos a hacer eso? Yo no dejo a mis hijos solos en el bosque. Podrían comérselos las fieras. Pues nos moriremos los cuatro de hambre, tonto. Ya puedes ir preparando unas tablas para hacernos ataúdes. La mujer repetía lo mismo y no dejaba en paz al hombre. Por fin la convenció, aunque le daba mucha pena dejar en el bosque a sus pequeños. Los niños que estaban despiertos no podían dormirse del hambre que tenían y oyeron lo que decía la madrastra. Gretel se echó a llorar y dijo a Hansel Mira lo que van a hacer con nosotros. Nos comerás las fieras. Calla, Gretel, dijo su hermano. Calla, no llores así. Yo sabré arreglármelas. En cuanto el padre y la madrastra se quedaron dormidos, Hansel se levantó de la cama, se vistió y salió de la casa. Había luna llena y las piedrecitas blancas del camino brillaban como monedas de plata. Hansel se agachó y empezó a guardarse en los bolsillos todas las piedrecitas que pudo. Luego volvió a su cuarto y dijo a Gretel Ya está, hermana. No llores más y duérmete. Dios no nos abandonará. Al día siguiente, antes de salir el sol, la madrastra fue a despertar a los niños. ¡Arriba, perezosos! ¡A levantarse! ¡Vamos al bosque a coger leña! Dio a cada uno un pedacito de pan y les dijo Esto es para la comida. No lo coman antes de tiempo porque no hay más. Gretel se metió el pan debajo del delantal porque Hansel tenía los bolsillos llenos de piedrecitas y todos se fueron al bosque. Hansel se paraba a cada momento y miraba a la casa hasta que su padre le dijo Hansel, ¿qué haces todo el tiempo mirando atrás? ¡Anda deprisa! Hansel se volvía para tirar con disimulo una piedra y luego otra y otra para señalar el camino. Cuando llegaron al centro del bosque, el padre dijo Niños, recojan leña y yo encenderé una hoguera para que no tengan frío. Los hermanos se sentaron junto a la hoguera. Al mediodía se comieron el pan. Oían golpes de hacha y creían que su padre estaba cerca. Pero lo que se oían no eran hachazos sino una rama seca que el padre había atado a un árbol que el viento hacía chocar con el tronco. Los niños se quedaron allí mucho tiempo y se quedaron dormidos porque estaban cansados. Era ya muy de noche cuando se despertaron. Gretel empezó a llorar. ¡Ay, ay! ¿Cómo podemos salir del bosque? No llores, hermana. Espera un poco y en cuanto salga la luna encontraremos el camino. La luna salió. Hansel dio la mano a su hermana y fue siguiendo el camino de las piedrecitas que había ido echando al suelo por la mañana. Estuvieron caminando toda la noche. Llegaron a su casa cuando estaba amaneciendo. Llamaron a la puerta. La madrastra abrió y al verlos gritó ¡Qué niños! ¿Habrás visto? Toda la noche dormidos en el bosque y su padre y yo sin saber dónde estaban. ¡Vaya susto que nos han dado! El padre se puso muy contento al verlos porque estaba muy triste por haberlos abandonado. Pasó algún tiempo y el país volvió a quedarse muy pobre. Una noche los niños oyeron otra vez que la madrastra decía ya nos hemos vuelto a quedar sin comida. Solo nos queda medio pan y luego nada. Tenemos que abandonar a los niños. Esta vez los llevaremos más adentro del bosque para que nos sepan volver. No hay más remedio si no queremos morirnos todos de hambre. Al padre le daba mucha pena abandonar a sus hijos. Pero la madrastra no le hacía caso porque en el fondo no querían nada a los hijos del leñador. Los niños estaban despiertos como la otra vez y lo oyeron todo. Cuando el leñador y la mujer se durmieron Hansel se levantó para recoger piedras del camino pero la madrastra había dejado la puerta con llave y no pudo salir de la casa. Gretel lloraba sin parar. No llores así hermana duérmete y no llores más que Dios nos ayudará. A la mañana siguiente la madrastra los despertó y les dio un pedacito de pan a cada uno mucho más pequeño que la otra vez. Cuando iban por el bosque Hansel partía su pan en miguitas y de vez en cuando se volvía y echaba una miguita al suelo. La mujer llevó a los niños a lo más hondo del bosque donde no habían estado nunca. Encendieron una hoguera bien grande y la mujer dijo niños quédense aquí sentados si se cansan tuerman un poco nosotros vamos a cortar leña y por la noche los recogeremos. Al mediodía Gretel repartió su pan con su hermano porque él había gastado su pedazo en echar las miguitas por el camino. Luego se echaron a dormir y llegó a la oscuridad pero el leñador y la mujer no fueron a buscarlos. Los niños se despertaron ya muy de noche Gretel se echó a llorar y Hansel la consoló diciendo espera que salga la luna entonces veremos las miguitas de pan y podremos volver a casa. La luna salió los niños quisieron volver a su casa pero no pudieron ver las migas de pan porque se las habían llevado los pájaros del bosque. Hansel dijo a su hermana no te asustes ya encontraremos si el camino estuvieron andando toda la noche y todo el día siguiente pero no podían salir del bosque tenían mucha hambre y comían algunas frambuesas y grosellas estaban ya tan cansados que se echaron a dormir al tercer día siguieron andando y cada día se perdían más en el bosque iban a morirse de hambre si no los encontraba alguien a medio día vieron un pajarito blanco en la rama de un árbol era un pájaro precioso y cantaba muy bien de pronto abrió las alas y echó a volar y los niños le siguieron entonces llegaron a una casita los niños se acercaron y vieron que la casita era de pan y bizcocho y las ventanas de azúcar mira Gretel gritó Hansel ahora si que vamos a comer a gusto voy a dar un mordisco al tejado y tu puedes probar las ventanas que son dulces Hansel se subió al tejado y dio un mordisco para probar Gretel empezó a comerse los cristales de azúcar de la ventana en aquel momento oyeron una vocecita dentro de la casa oigo ruiditos quien se come mi tejadito los niños contestaron es el viento desatado que se lleva a tu tejado de pronto la puerta de la casita se abrió y apareció una mujer viejísima apoyada en un bastón Hansel y Gretel se asustaron tanto que dejaron caer las golosinas que habían cogido la vieja empezó a mover la cabeza y dijo ay que niños más monos quien los ha traído aquí entren en mi casita y quédense conmigo que no les pasará nada malo les dio la mano los metió en la casa y le sacó una comida muy buena leche con bollos manzanas y nueces después les preparó dos camas con sábanas bien blancas y los niños se acostaron contentísimos aquella vieja se las echaba de buena pero era una bruja malísima que había hecho su casa de golosinas para que los niños se acercaran cuando llegaba ahí algún niño lo encerraba y se lo comía asado los niños asados le gustaban mucho se levantó muy temprano antes de que los niños se despertaran se los quedó mirando y pensó ja ja menudo banquete me voy a dar con estos dos entonces agarró a Hansel lo llevó a un corral y lo encerró detrás de una reja Hansel chilló como un loco pero no le sirvió de nada luego la bruja fue a buscar a Gretel y la despertó sacudiéndole y gritando arriba perezosa ahora mismo vas a buscar agua y a prepararle una buena comida a tu hermano para que engorde mucho y me lo pueda comer al pobre Hansel le hacían comer todo lo que le llevaban para que engordase Gretel solo comía cáscaras de cangrejo la bruja iba todas las mañanas al corral y decía Hansel saca el dedo quiero ver si ya estás gordito pero Hansel que no era tonto en vez de sacar el dedo sacaba un huesito de pollo y la bruja que veía muy mal creía que era el dedo del niño y le extrañaba mucho que no engordara con todo lo que comía pasaron cuatro semanas y como Hansel no engordaba la bruja perdió la paciencia y dijo a Gretel ala tráeme agua gordo flaco voy a comérmelo como lloró Gretel al llevar agua para guisar a su hermano basta de lloriqueos gritó la bruja no te servirán de nada por la mañana muy temprano Gretel tuvo que encender el fuego y poner encima una olla con agua la bruja dijo vamos a hacer pan primero he encendido el horno y tengo preparada la masa llevó a la niña al horno de pan donde había ya unas llamas muy grandes asómate para ver si está bastante caliente lo que quería la bruja era meter a Gretel dentro del horno para asarla y comérsela también pero Gretel tampoco era tonta y dijo no sé cómo se entra ahí en el horno tonta más que tonta la puerta del horno es bastante grande mira y metió la cabeza por la boca del horno para que la niña aprendiera pero entonces Gretel le dio un empujón a la bruja la metió dentro del horno cerró la puerta y corrió a buscar a su hermano abrió el corral y le dijo estamos salvados la bruja muerto Hansel salió del corral como un pájaro al que le abren la jaula qué alegría les entró a los dos se dieron besos y abrazos saltaron y bailaron como ya no tenían miedo entraron en la casa de la bruja y encontraron perlas y brillantes en todos los rincones Gretel ató en su delantal aquellos tesoros y entonces Hansel dijo será mejor que nos marchemos enseguida estoy deseando salir del bosque de la bruja caminaron unas cuantas horas y llegaron a un río muy grande no podemos pasar dijo Hansel no veo ni puentes ni barcas pero por allí va nadando un pato blanco a lo mejor nos pase el río si se lo pido dijo Gretel el patito los ayudó a cruzar y cuando los hermanos estuvieron en la otra orilla y se metieron otra vez por el bosque reconocieron los caminos que llevaban a su casa entonces echaron a correr entraron en la casa como torbellinos y se echaron en brazo de su padre el pobre leñador que había estado tan triste todo aquel tiempo lloraba de alegría la madrastra había muerto y el padre ahora vivía solo en la cabaña Gretel desató su delantal y todas las perlas y brillantes que llevaba salieron rodando por el cuarto Hansel empezó a tirar al aire puñados de perlas todas sus penas habían terminado ya desde aquel día vivieron felices los tres juntos y colorín colorado este cuento se ha acabado espero que ustedes estén muy contentos cada día y que puedan bailar con mamá con papá con sus hermanitos y que puedan disfrutar la vida al lado de ellos de él todos los tres juntos